Bien, van a poner los instrumentos en el suelo, todos los instrumentos en el suelo, todos los instrumentos en el suelo, dos, rato, 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 dejarlos en el suelo, nadie va a tocar los instrumentos, muy bien, ahora nosotros vamos a poner las manos acá encima, sentados bien bonitos, ya richitos, ya, 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 ahora vamos a cerrar los ojos, a ver, vamos cerraditos y respirar profundamente, ya, los que no pueden cerrarlos abren, pero los que no pueden cerrarlos los cierren, ya, y respira, uno, dos, tres, ponemos las manos en la cabeza abriendo lentamente los ojos, aquí, y vamos a repetir, yo soy inteligente, yo soy inteligente, yo soy muy inteligente, yo soy muy inteligente, nos abrazamos, así, decimos, concentrado, concentrado, serios, concentrado, yo soy muy amado, yo soy muy amado, pueden abrir los ojos, yo soy muy amado, yo amo a los demás, yo amo a los demás, los demás me aman, los demás me aman, muy bien, cerramos los ojos y respiramos, otra vez, otra vez, alzamos los brazos, así, respirando, otra vez, y cuando alzamos los brazos vamos a decir todos vida, todo juntos, después, a ver, vamos a respirar, alzamos los brazos, vida,